Aumento de precios en productos esenciales afecta al mercado, es San Francisco de Macorís. Afecta a la gente, no al mercado. Un reciente sondeo realizado con la colaboración del equipo de prensa de Telenor reveló un aumento significativo en los precios de varios productos de primera necesidad en el mercado de esta ciudad. Este mercado conocido por ofrecer alimentos frescos y a precios más accesibles que otros comercios ha experimentado alzas notables en alguno de sus principales productos. Entre los aumentos más significativos, los vendedores señalaron que la yuca, que solía venderse a 10 pesos por libra hace mucho de eso, ahora se comercializa por un mínimo de 20 pesos, dejando un margen de ganancia bajo. De igual manera, el precio de la batata ha pasado de 10 pesos por libra a 25, mientras que la yautía, que antes costaba 30 pesos, ahora se vende a 70. El ñame también ha sufrido un alza considerable. Por otro lado, el único producto cuyo precio ha disminuido es el plátano, que ahora se vende a 6 pesos por unidad, antes estaba a 12 pesos. El plátano malo ese, hondureño. Aunque los vendedores reportan una baja en la demanda. Es fija, plátano fija que la gente le viva. Es fija, fija 21, fija 21, eso no sirve. Otro producto como el ají, morrón, el tomate, se están comercializando a 40 pesos por libra, mientras que el precio del pollo ha subido a 75 pesos y la gallina se vende a 200. Pero ese plátano fija, no es verdad que está a 6, eso no es así. Está a 15. ¿En el colmado? No, no, en el mercado. 15. Pero el aceite lo venden los chiquitos fija, que no sirven menos. Ok. Eso sí, se lo pueden vender a ese precio, pero lo que son más o menos considerables, no te lo venden a ese precio. Muy bien, ahí está. Vamos a la pregunta del día, mis amigos. ¿En cuáles productos de primera necesidad ha percibido aumento en precios recientemente? La respuesta es fácil en todos. Bueno. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Aquí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Carolina, adelante. Definitivamente, todo hemos percibido alza en los diferentes productos básicos o de la canasta familiar. Específicamente en los del mercado. Llamé hace unos minutos a un vendedor, a una persona que tiene un puesto de vegetales y frutas en el mercado y algunos de los precios que me dio. Presten atención. Tenemos, por ejemplo, el kilo de cebolla o la libra, alrededor de 55 pesos la libra de cebolla. El ají morrón a 80 pesos, ají verde a 60. Tenemos la unidad de berenjena a 20 pesos, el pepino a 20 pesos, el repollo a 75. La libra de ajo a 180 pesos. Es decir, que en comparación a los precios que manejábamos anteriormente, no sé si ustedes más o menos recuerdan, nosotros teníamos una libra de cebolla, de perdón, de habichuelas rojas a 45 pesos, se manejaba. Señores, hoy está al doble y un poco más. O sea, la libra de habichuela, ahora no recuerdo, pero anda por encima de los 100 pesos. Tú me estás diciendo que el equipo de prensa de Telenor, que fue quien hizo este trabajo, redujo los precios a la mitad. ¿Cuál es el precio? Yo me estoy yendo de lo que me dijo un amigo vendedor, muy conocido, la gata. No puede decir que ese tiene que saber más que los periodistas de aquí. Bueno, aquí tenemos, el ají morrón, nos dice acá y el tomate, no, el ají morrón está a 80 la libra, me lo dijo ahora mismo. 40 pesos, dice. No, el ají morrón está a 80 pesos la libra, el verde a 60, el ají verde a 60 pesos la libra. No se lleven de ese informe. No, no. Sí, porque ven acá. Quizás le dieron otros precios, bueno, no sé, lo que sí es que hicimos una llamada en este momento. La libra de ajo a 180 pesos y decía, amados amigos televidentes, que no sé si recuerdan, hace no tantísimo, no estamos hablando de 20 años, que una libra de habichuela te costaba 40 y 45 pesos y hoy está por encima de los 100 pesos. Todo está caro al dólar. Pero lo que es el arroz, que tú lo manejabas a 20 o 25 pesos, la libra de arroz, hoy te cuesta 40 pesos. Entonces, una libra de arroz, pero el pollo, el pollo está en el mercado picado, como ellos le dicen, limpio, picado, a 80 pesos la libra, en el mercado el pollo. Me imagino que en el Cormado debe estar a 100. Digo, para acá en la salida lo venden a 100 todo el tiempo, tiene que estar a 110, me imagino. Entonces, cuando tú tienes estos precios tan elevados en los productos de consumo, señores, la leche, pero cada vez que tú vas a comprar la leche de los niños, te cuesta 50 y 100 pesos menos, más. En el caso particular, la inicié comprando como en 900 costaba la funda. Hoy anda en 1.300 y pico de pesos para un producto de consumo básico en el hogar, un producto familiar para los niños, para los pequeños. Entonces, cuando tú tienes esta realidad de elevación de los precios de manera constante, y ni hablar de los medicamentos, tú estás teniendo un problema serio de inflación, aunque en estos días veía un informe del Banco Central que te hablaba que aquí había disminuido la inflación. Ellos presentaban unos números, unos cálculos económicos, y te decía que la inflación aquí había bajado un 3.5%. En el bolsillo mío no ha bajado. No sé si en el tuyo o en el tuyo o en el de que no estás viendo. El presidente del Banco Central gana un millón y pico de pesos. ¿A qué le importa que el ají mojrón cuente 120 pesos un ají? Entonces, ante todo esto, la realidad que nosotros tenemos, la realidad que tenemos es que tenemos precios muy elevados. Y siempre pregunto, amado, cierro el comentario haciendo esta pregunta. Yo no sé cómo las familias, que son las mayorías, del nivel medio y medio bajo, se hacen en los hogares, ganando un sueldo mínimo y teniendo estos costos. Pues agréguele la renta de la casa y demás. Me dicen que hay unas declaraciones del reportaje que se hizo. Adelante. Del reportaje maquillado que se hizo. Adelante. Vamos a oírlo. Pero amado. Han aumentado el precio, ha aumentado. Yo en tiempo vendía la yucata a 10 pesos y ahora no la puedo dar menos de 20, sin ganarle nada. La batata también la vendía a 10, ahora no la puedo dar menos de 25. La yautía llegó un momento en que yo la vendía hasta 30 pesos y ahora no la puedo dar menos de 70. Al igual que Iñame, que lo daba a 50, ya no la puedo dar menos de 70 pesos. Oye, pero están a 6 pesos. Y no se está vendiendo. Cuando la cosa está barata, la gente no compra. O sea, que ahora está más barata. Más barata y nadie quiere nada. ¿A cómo está barata? Estaba a 12 y a 10 pesos. Ahora está a 6 pesos. Y no se está vendiendo nada, se están pudriendo. No, no se está vendiendo, los plátanos no se están vendiendo. Están baratos los plátanos. ¿Han bajado de precio? Han bajado de precio. Porque la venta está lenta y son a 6 pesos que están los plátanos. Bueno, tenemos que ha aumentado la jimarrón. Ha aumentado el precio. Si el tomate está un poquito alterado, el tomate aquí a 40 pesos la libra se está vendiendo. Lo que es la berenjena está a 20 pesos la unidad. Zanahoria está a 50 pesos la libra. El ají verde está a 40 pesos la libra. Eso no queda bajado un poco, sí porque está más caro. Pero los otros han mantenido presiones normales. La mayoría de los vegetales se han disminuido. ¿Cómo lo cual? El ají bajó, que estaba a precio de 30 pesos, ahora está a 40 y a 35 pesos. La lechuga está a 30 pesos, que estaba a 40 y a 50 pesos. Y el pepino subió porque eso es cosa que no es tiempo de pepino ahora que ya lo tiene. A 30 pesos cada uno, a 15 y a 20 pesos. ¿Qué asuntos son los tomates, a la hora? Los tomates y beceló, está a 20 y a 30, este grande, y bajó, está más caro también. Y el que está más alto este. El pollo, el pollo está a 75 y la gallinita a 200. ¿Está igual el precio? No, no está igual porque estaba a 70, subió 5 pesos más, pero es lo mismo. Eso es igual y lo mismo, está más barato, estaba a 2 y medio, a 200. Está en la gallina. Se mantiene igual, precio estable ahí, a 70, vivo, y limpio así a 75. O sea, vivo a 70 y limpio, matado a 75. Bien, mis amigos, estamos con ustedes. Yo no entiendo el precio de la gallinita. ¿Por qué? Porque la gallina es una gallina ponedora que después que ya termina su ciclo productivo, te la venden. ¿Y qué tú entiendes que hay que hacer? Que no tiene como sentido tener tanto un precio tan alto por un... Producto que ya terminó. Vamos a llamarle producto, es un animal, es un ave, que ya te produjo como productor una serie de beneficios y todavía te sigue produciendo más. Vende la barata. No le pregunte eso a los chinos. No le pregunte eso a los chinos. Y encima de eso es durísima. Hay que durar la mañana entera cocinándola. Buenos días, Francia. Buenos días, amados. Buenos días, Yany. Carolina. Buenos días. O una olla de presión. De Dios, por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas, y sobre todo estas, que hace tiempo venimos advirtiendo. Mire, si la gente comiera sano aquí en este país, no le pusiera la mano a un pollo, no tiene como sentido lógico, naturalmente hablando, que un ave en 45 días se esté de comer. Se organiza, se monte, se arme. Usted suelta un pedazo de pechuga en la tabla de picar y la deja ahí un rato. Vaya a los 15 minutos a ver cómo está el agua alrededor. Agua que no la puso usted. Vamos a ver, Francia, porque era a ti que te ha tocado, pero como siempre. Amado. Hubo que saltar. Mire, la realidad es que nosotros estamos en periodos o ciclos que la humanidad ha vivido en el 20. ¿Cómo, cómo? En el 20 tuvimos un ciclo... ¿1920? No. Ah, 2020. Ok, ok. Que cumplía unos 108 años de la última pandemia que mató una cantidad de seres humanos. La pandemia del COVID-19 con sus mutaciones y demás generó el cierre prácticamente en el mundo. Bueno, eran momentos de incertidumbre, de crisis, donde el transporte, donde la producción pudo haber tenido la peor, es un peor momento. Pero podemos decir con claridad de que no hubo hambruna. No, no, no hubo escasez. No hubo escasez. A pesar de... Y le decía que pagamos costos muy elevados, que prácticamente era abusivo. ¿Tú sabes que...? El comercio en general, incluyendo las farmacias que han sido siempre muy caras, se aprovechó. ¿Tú sabes qué pasó en esos días, en esos meses que tuvimos de encierro y de dificultad con el COVID? Porque la humanidad, yo lo sentí acá en este país, la gente se hizo más solidaria. Por primera vez. Y te mandaba parte de su comida pensando que tú no la tenías. Mira, me regalaron dos libres yuca, iba a una, para que por si acaso no lo ha conseguido vivir. Cuando tú te pones a analizar, tú dices, ¿eso debiera ser lo normal, lo común? Hubo un momento que caí en la finca, doctor Castillo, aquí en El Pozo, y busqué plátano. Acaba de denunciar un maroteo. Plátano, abiertamente lo acabo. Sí, sí, sí. Y repartiste. Así mismo es. Es decir, que también hicimos té en mi casa para llevarle amigos, como nos hicieron té y nos lo llevaron a nosotros. O estás llamando a la gente, te dio el COVID y decís, mira esto, lo otro. Eso era permanente. O sea, fuimos más solidarios. Ahora, al proceso de reapertura, la República Dominicana le advertíamos que había llegado a unos niveles de 80 y pico por ciento del aumento de los precios de la canasta familiar. Con los medicamentos, ni decir. ¿Quién no pagó una macarilla a 400 pesos? Sí. Eso fue lo más terrible, señores. Una mascarilla. Pero qué bueno, porque yo decía, y recuerden que yo lo decía cuando estábamos transmitiendo desde la casa, yo con COVID. Ese producto, que es una de las condiciones para evitar la propagación, la mascarilla, y hoy el distanciamiento, la mascarilla era un producto de Estado. Debió de intervenirlo siempre y que repartieran mascarillas y guantes a toda la población. En cambio, hubo una cantidad de gente que así como se lucró, así también se quebró de la mascarilla porque se le quedó. Y qué bueno, yo sí me alegre mucho. Entonces, con respecto a lo que no debe uno de estar mamoneando, que es el consumo diario de comida para ti y tu familia. El Estado tiene, por más libertad de comercio, yo que soy un estudioso del tema, tiene la obligación porque es un regulador y un armador para propiciar bienestar social. Y si usted va a buscar que hay instituciones que están preparadas para esos fines, desde su formación, el INEPRE, control de precio, pro consumidor, que ahora pro consumidor ha abandonado parte de las obligaciones de regular los mercados en cuanto al precio de la canasta familiar. No así en las industria, que hay también un incremento, ha habido incremento en la construcción, incremento en todos los sentidos. Yo creo que el comercio y todos los entes que generan riqueza han estado en estos periodos bollando en riqueza. En cambio, el pueblo, ahí está la definición. Todo esto, el más beneficiado, no solamente es el comerciante que le ponga su precio, sino el intermediario, no así el productor. Gracias, adelante, Yerian. Miren, cuando yo era muchacho, en el campo, a las 4 de la tarde, todos los que son del campo saben lo que es esto y vivían en fincas, a las 4 de la tarde había que achicar el becerro. ¿Tú sabes lo que es eso, Francisco? Achicar el becerro no era más que ir a buscar el becerro y separarlo de la madre para que no se bebiera la leche y al otro día la ubre de la vaca estuviera cargada. Normalmente ese era mi trabajo, yo achicaba el becerro a las 4 de la tarde. Y en ánimo siempre de confianza, cuando ya tú llegabas donde el becerro, el becerro iba solo a la casa, subía solo. Todos tenían que agarrarle el lazo, porque siempre tenían un lazo amarrado. Y se acostumbraba. Y él se acostumbraba, desde que tú llegabas y tomabas el lazo, él subía solo caminando. Yo me amarraba el lazo de Aragán, me amarraba el lazo de la cintura para que en la cuesta... Sin saber lo que eso podría... Sí, en la cuesta el becerro me jalara. Cuando llueve, los animales cambian de conducta, si usted no lo sabía. Cuando llueve, o cuando llovizna, los animales cambian de conducta. En una ocasión... Le cambia el ambiente. Sí, porque le cambia el ambiente. Kevin Flynn se lo llevó así. Resulta que yo me amarro, como siempre, mi lazo, ¿verdad? En la confianza con mi becerro, que mi amigo me lleva siempre al lado. Yo voy dejándome, ¿verdad? Ese día había llovido. Tremendo episodio. El toro le dio para no subir conmigo y le dio por andar a la finca entera. Me arrastró como nunca en mi vida. Todavía me duele. ¿Por qué? Porque entré en confianza con él. Nosotros, desde el año 2020, venimos entrando en confianza con los precios. Y por eso, no nos habíamos dado cuenta hasta que nos están dando el tablazo. ¿Por qué hoy la producción de este programa toma ese tema? Si aquí tenemos cuatro años dándonos ahí. Porque yo aquí lo hemos dicho, ¿verdad? Y yo he traído factura por factura del año 2019 para acá y hemos mostrado cómo los precios han variado. Señores, miren. Vamos a suponer, en el caso de nosotros, ¿verdad? Para mencionar un producto que la gente consume de manera masiva. Que aunque no es saludable, pero es parte de la cultura dominicana. No nos podemos sustraer a eso. Una pierna de salami. La pierna completa, la grande, ¿verdad? Que siempre anda en las tres libras. Que antes oscilaba en 228 pesos, 230, 240. ¿Cómo está eso? Está en más de 400 pesos. Pero producto por producto, usted lo toma, por ejemplo, el arroz tipo tal, que es el que nosotros consumimos en casa. Que antes tú lo compraba a 28 pesos. Oye esto, yo tengo la factura ahí. A 28 pesos, hoy le estamos comprando a 45 la libra. Porque son 45, nosotros compramos la funda de 10 libras y son 450 pesos. Pero cuando usted suma producto por producto, eso es mentira, que el plátano está a 6 pesos. No, no, eso no es verdad. ¿Será el plátano fría ese que no le gusta a nadie? Sí, pero... Porque es otra. El fría y el chiquito. Exacto. Pero debimos investigar el plátano principal, que es el de mayor consumo. Claro, claro. No, la gente lo sabe, la gente va al colmado todos los días. La gente va al colmado y sabe lo duro que le dan. ¿Por qué, señores? Porque nosotros duramos un tiempo en confianza con el gobierno y no le estábamos exigiendo. Ciertamente hay que reconocer que el compañero Francis Rodríguez, en aquel momento cuando se subieron los salarios, ¿se acuerdan? Que hubo un aumento de salario, dijo, lo que están buscando con esa medida es regularizar los precios que ya subieron. Porque lo que aquí se debe hacer es tratar de bajar los precios, de combatir los altos precios y no subir necesariamente los sueldos, porque entonces estamos en lo mismo. Usted dirá, bueno, pero tú antes ganabas menos, ahora ganas más, sí, pero es porque yo he aumentado, ¿verdad? Porque he subido, si se quiere, de nivel. Productividad. Y de actividad, trabajo más que antes o trabajo a otro nivel. Entonces no me pueden bajar la calidad de vida. Y yo creo que este es un tema que deberíamos tratar a profundidad. Y creo que pro consumidor también debería estar en la calle, señores, revisando. Miren, aquí yo he hecho algunos experimentos que un día esto lo vamos a hacer, lo vamos a grabar para que la gente se dé cuenta. Tú vas a una bomba de combustible, ejemplo, de gas, y tú vas con el mismo tanque de gas, y aquí te coge, por ejemplo, mi carro. Yo fui a una bomba de gas de acá, a una estación de combustible de acá, y me cogió 21 galón de gas. 21. Y yo le dije, pero no puede ser porque el tanque es de 18. Entonces, ¿cómo coge 21? Tres más. Tres más. Y después volví para ver. Ciertamente esa bomba está alterada. Porque cuando voy aquí, a las que están en la salida y a diferentes, nunca coge más de 18. Pero cuando tú vas a esa, eso va a ser que el carro se mete a 21. A 21 galón. Eso es robar. Te están robando. Claro, claro. Pero, pero, para eso tiene que estar la autoridad. Yo no voy a decir el nombre aquí de la bomba de combustible, porque para qué, total. Ahorita lo que hacen es que llaman y se ponen de acuerdo y uno se queda en el medio del lío. O arreglan el surtidor. O lo arreglan momentáneamente. Hasta que lo revisen. Entonces, lo que falta es supervisión, el seguimiento que tiene que dar el Estado a las cosas. Y señores, miren, y con esto concluyo, amado. Uno quiere pagar los impuestos, pero por Dios, que eso caro que uno paga por los impuestos que le ponen a los productos. Y prepárense para lo que viene, porque lo que viene es lo bueno. Lo que viene es lo bueno. Miren, hay una cuestión, definitivamente el reportaje no dice la verdad en términos de los precios. O por lo menos no recogió la información, no comprobó la fuente. Porque si un vendedor de plátano te dice que está seis, ve a dónde otro u otros, para que confirme si es verdad. Porque realmente en este tiempo pensaron que seis pesos un plátano, eso no es verdad. Pues yo compro plátano. Dijeron que están a seis pesos. A seis pesos. Eso no es verdad. O sea, los plátanos están caros como está todo. El plátano fía, que es un plátano malo, de mala calidad, no es parte de nuestra idiosincrasia. El plátano fía, lo usamos por necesidad, lo hervimos y lo comemos por necesidad. Porque es un plátano blando, suave, en cambio el plátano criollo tiene otra contextura, tiene otra composición. Lo que quiere decir que esa información del precio no es exactamente así. Pero bueno, lo que sí sabemos por experiencia propia, que en definitiva los precios de los productos agrícolas están por las nubes. Y de las carnes ni se diga. Una libra de cerdo cuesta, no en supermercado, en una carnicería anda por los 180. O sea, estamos hablando de una libra, 16 onzas, que viene también con tela, con hueso y eso también te lo venden. Lo que quiere decir que las cosas están caras en definitiva. Escúchame, Amado, permítame interrumpirte. Mira, aquí, esto es un supermercado que tiene las compras en línea. Mira el precio de la unidad de plátano, 19 pesos. El verde y el maduro. Y está barato, con el colmado es a 25, con el colmado. Eso está en línea, señores, eso está en línea. Eso está ahora mismo en línea, lo pueden ver, mírenlo ahí. Adelante, Amado. Bien, hay muchísimos elementos que se pueden resolver del tema de los productos agrícolas. Por ejemplo, el tema de la intermediación. En realidad, el producto se le vende barato al intermediario, pero cuando llega a los mercados, cuando llega a los supermercados, ya se le ha aumentado un 200%, un 300%. Amado, es que en esa cadena de distribución, ahí es que se supone que debe de haber una intervención de supervisión y fiscalización. Claro, es necesario que le ha estado interveniendo. Hay una institución que se llama ProConsumidor, que su función fundamental es la defensa del consumidor. Se supone que es eso. Ahora, ¿lo hace? No lo hace. Nosotros tenemos un tema de libertad de precios. ¿Qué es que está ProConsumidor? El de Alcántara era el último. ¿Todavía sigue ahí? Yo creo que sí, que se mantiene, no lo han movido. Entonces, nosotros tenemos una realidad de libertad de precios, de que todo el mundo puede poner, señores. Entonces, aquí hay, en el tema de la salud, farmacias, que tú confirmas, lo he confirmado, que te tienen un producto por encima de 200 y 300 pesos, medicamentos. Y eso es inaceptable. Claro, claro que sí. Entonces, ¿quién está supervisando eso que tú denuncias? Desrobo de combustible. No lo está haciendo. La energía eléctrica. Se están escudando detrás de que los mercados hoy fueron liberados, los libres mercados, pero el Estado sigue siendo el regulador. Pero mire, mire. El Estado sigue vigilante en el consumo de sus ciudadanos. Si no lo hace, está dejando de hacer una de sus tareas. Mire, la ideal del mercado es precisamente que los precios lo dispongan la relación de demanda y oferta, pero no en países como el nuestro. Claro, aquí eso no se puede. Ese fue, ese es el San Benito que se le carga a los que pensaron que sí se podía. Porque este es un país donde la gente, señores, aquí la deshonestidad en todos los ámbitos de la vida es parte de nuestra propia configuración genética. El dominicano siempre quiere ganar un chin más, atento a un tigeraje, como dice la gente, pero ese tigeraje se convierte en robo. O sea, eso no es decir que es una vaina inocente, es un tigeraje de no, te están robando. Yo veía un meme que refleja una realidad. Dice, apoya al emprendedor que te compre el producto a 5 pesos y te lo vende a 100 o a 150. O sea, ya eso no es un negocio, eso es un abuso. La libra de cerdo, por ejemplo, en el supermercado está en los 180, 190 pesos. En el mercado usted la consigue entre los 130. Y las implicaciones que tiene, ir a un mercado que no está higienizado, que no está adecuado, que hay un problema de tránsito, que hay un nivel de tigeraje muy elevado, limita a una... Y el tema de la sanidad, ni decir, limita... El manejo de los alimentos. Limita a una población importante de ir a conseguir mejores precios, que es lo que se supone que es la función de los mercados, pero no todo el mundo, por estas características que he mencionado, quiere ir al mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al supermercado, lamentablemente, porque a veces no están las condiciones para consumir los productos del mercado. La tienes que comprar casi a 190 pesos la libra de carne de cerdo. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Se puede concluir este comentario. O nos estamos comiendo un cable, o debemos de hacer un esfuerzo mayor de productividad y trabajo para tener lo mismo que teníamos varios años atrás. No, lo que hay que controlar, lo que hay que controlar, porque si tú controla la intermediación agrícola, los productos pueden llegar a un precio más o menos asequible. Pero no, aquí no hay control de nada. Aquí cada quien hace lo que le da la gana. Y si no, sálganse a la calle, señores. Yo he visto con pavor que, por ejemplo, la calle San Francisco, todo el mundo se mete en vía contraria, en la San Francisco, con vehículos de un lado y del otro. Y usted dice, ¿pero qué es esto? Y nadie dice nada. Yo le recordé a su honorable progenitora, y lo voy a decir aquí, a un chofer de guagua, de esos minibusitos que van ahí, que tienen una parada aquí, que eso es un dislate, esa vaina, una parada en medio de la ciudad, que venía en vía contraria tranquilamente por la San Francisco cuando yo iba a montarme en mi vehículo. Tuve que echarme para un lado porque me iba a chocar y le mencioné a su distinguida y querida progenitora de mala manera. Y creo que lo hice con todo el derecho que me da el reclamar como ciudadano que la gente respete las normas, por Dios. Pero estás poniendo en riesgo vida. Pero claro que sí. Eso igual que es que se ve en rojo. Una guaguita de transporte. Amado. Nadie controla. Pero eso es otro de los temas que nosotros tenemos, no solo en San Francisco, además, en el país. Los llamados transportes públicos, que no son públicos porque no son gratuitos, son empresas privadas que reciben muchísimos beneficios y que si tú vas sin dinero no te van a llevar a ningún lado. Ellos hacen uso de los espacios públicos y alegando que tienen que estar en puntos visibles para dar un servicio a la ciudadanía. Cómprese un solar, cómprese una estructura donde usted pueda poner sus vehículos porque usted no es del Estado, ni es gratuito, ni está haciendo un servicio social. ¿Quién es el responsable de eso? Las autoridades que se lo permiten. Bueno, Alex intentó una vez y se le amulió que lo iban a matar. Las autoridades que se lo permitieron. Y de una vez ya se enhuelga. Claro, lo que hay es que partirle aquello donde la espalda pierde su honesto nombre para que las cosas mejoren. Ahí entra lo que tú dices, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando? Un dictador. Por eso Alex realiza acciones non santum, que no son legales, pero hay que aplaudírselas porque es la única manera, lamentablemente, señores. Eso es así. A eso hemos llegado. Eso es así. ¿Qué es eso? Un ensayo de que necesitamos un dictador. Y va a pasar. Va a pasar. Quizás yo no lo vea, pero va a pasar. Quizás yo no lo vea, pero va a pasar.